Me he pintado el culo cuando habían dos antes, pero ahora hay diez. No seas tímido, solo pretendo curarte. ¡SALVE! Tengo las mejores tropas del mundo. ¿Se mueren de una? No. ¡Ahí está! ¡Le tengo! ¡No! ¡No! Aguante. Está más contigo, amigo. ¡Dios mío! ¡Corre! 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 ¡Claro, es que ahí está la cosa, tío! Es que... Es que... Es que... Es que... Bájate, estronzo. ¿Qué estás haciendo allí? No le veo. ¿Dónde está? ¡Ahí! ¡No veos! ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Por favor, vuelve cuando quieras. Con 10 no tenemos... Eso hay que tenerlo claro. No, y no tengo para una bolsa de medicinas. Salud. ¿Por qué teme a la escena? Eso no es inaccesible. si hubiera matones voy a intentar una cosa voy a intentar una cosa voy a intentar una cosa vale eres un monito muy gratis ahí está rápido, nos deja atrás y ahora, ¿qué está haciendo? a por culo a por culo, ¿qué es? a por culo, ¿qué es? Venid, amigos. Tengo sanguijuelas recién cogidas. Vale. 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 He visto a un pequeño grupo de ara... Tú no puedes subir aquí. Venid, amigos. Tengo orina fresca de vaca. Seré un desastre, pero conozco mi opción. Creo que esto servirá. Vuelva pronto por aquí. Ah, vale. Tengo que seguirlo. ¿Por? Es día del hurqueíto. No pasa nada, no te preocupes. Hombre, a ver, por lo que dijiste antes, tampoco va a ser un día que te apetezca mucha interacción social. Y es totalmente entendible. Él vive entre las sombras. Sus nervios son de hierro. Cuando le busquen los guardias... Cantemos con alegría. Ahora, ¿sabéis lo que sí que ha hecho en falta del uno? El que se ponga a rezar. Eso daba una tranquilidad y una facilidad porque era como... Persona mala. Se pone a rezar. ¿Cómo puede ser malo un pobre monje? ¿Sabes? Bueno. Estáis kayo. ¿Por qué? Estáis bueno. ¿Qué sigo diciendo? No sé cómo nadie sospecha. No sé cómo nadie sospecha. No puedes pasar por aquí. Vete. ¡Ya está, mi hija de puta! ¡Ya está! 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 ¡No! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No! ¡Ya está! ¡No! 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 ¿Quién es pos de puta madre? ¡Hala! ¡Vámonos! ¡Hala! 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 Gracias. 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 Yo... Emm... Creo... Creo que no... Creo que no entiendo lo que me ha pasado. ¿Ha pasado una captura? Y no sé por No sé Que tenía que sacar de esa captura Ah, vale Es que había muchas cosas ahí, yo que sé Vale, vale, vale Coño, la luna Hostias Hostias Escuchame Se enojé la luna Se enojé la luna encima Coño, el caballo, que susto Esto ya Esto ya no es luna llena, eh Esto es Armagedón ¡Adiós! Vení, amigo Aquí solo encontrarás lo mejor Me queda Coño, que caro Bien El dinero de cualquier hombre Vale lo mismo Ya, pero es que la piedra y el galgo Estos dos eran prácticamente iguales Pues de hecho Apartado Lo mismo Lo mismo Lo mismo Gracias.